Música Vamos a hablar de una época que es 1872, 1873 y adelante Antes de eso, quiero recordar para que haya más seguridad y ubicación de las épocas Que estamos en unas presidencias de dos años, después de la constitución de 1863 Presidencias de los Estados Unidos de Colombia Y voy a enumerar a los presidentes para que nos ubiquemos en los años El primer presidente fue Mosquera, del 62 al 64 O sea, con él se hace la constitución del 63 Y termina su periodo que era de dos años, en 1864 De dos años por miedo a Mosquera 1864-1866, Manuel Murillo Toro Que fue el que pacificó las aguas turbulentas Que dejó Mosquera Y que fue el que evitó la guerra civil de Antioquia con el resto del país Como sube a la presidencia Un hombre más tranquilo, más reposado Más pensante de lo que podía suceder en Antioquia Manuel Murillo Toro se va en el año 64 y vuelve a Mosquera 64-1866-1868 Murillo fue 64-66 Murillo, Tomás y Plano Mosquera regresa 66-70 Y ahí es donde sufre el famoso, no golpe militar Sino ante el golpe que él da a la constitución Es quitado del poder Por Santos Gutiérrez, Eustorgio Salgar Y entonces ahí sí Mosquera desaparece del mapa político Entonces Mosquera fue elegido 66-70 ¿Quién sucede a Mosquera? El general Santos Gutiérrez Que estaba en el exterior y vino a ocupar el puesto de Mosquera 1868-1870 Y luego el general Eustorgio Salgar Que sí estuvo en la deposición de Mosquera Creo que ese es el nombre apropiado 1870-1872 Luego le sucedió nuevamente el doctor Manuel Murillo Toro O sea, en esta época Murillo Toro de Tolima Juega un papel muy importante Ya lo había sido presidente en el 64 Ahora vuelve a repetir en 1872 Luego viene el doctor Santiago Pérez 1874 Que es la época donde más o menos estamos Estamos en la época de Manuel Murillo Toro 1872 a 1874 Luego Santiago Pérez 1874-1876 Posteriormente viene aquí Leo Parra 76-80 Luego el general Julián Trujillo 1878 a 1880 Luego Rafael Núñez 1880-1882 Francisco Javier Saldúa 1882-1884 Y nuevamente Núñez 1884-1886 Para terminar este periodo De la constitución del 63 Y dar comienzo A la constitución centenaria De 1886 Pero eso es otro tema Entonces ya ubicados En este repaso Estamos en la época De 1872 1872-1874 Que está Manuel Murillo Toro 1872-1874 Manuel Murillo Toro 72-74 Entonces miren lo que pasa Acá en Antioquia Que es la administración De 1872-1873 Ya está Manuel Murillo Toro Empieza un proceso De Digamos que de desarrollo De la región Del departamento En 1872 Desde el primero de mayo Se organiza Con carácter de nacional La escuela normal de varones Una normal Es muy importante Porque es la El colegio que enseña A formar profesores Esa es una normal Formación de la normal De valores Y se le entrega Empiezan a aparecer Extranjeros Y van a contratarse Profesores Extranjeros El señor Amadeo Baiz Amadeo Baiz Escribe Weis Y lo menciono Porque los Baiz Todavía están Muy conocidos En Antioquia Y en Medellín Se hicieron Y se quedaron En Medellín Los Baiz Que yo pensaba Que eran holandeses Porque algunos Baiz son holandeses Pero en esta época Eran alemanes Entonces Amadeo Baiz Es un súbdito alemán No católico Que fue enviado Por el gobierno De la unión O sea Por el gobierno De Manuel Murillo Toro Estamos en época Y esto también es importante Recalcarlo En una época En que hubo una disputa Muy interesante Entre dos grupos Los Radicales Y los Gólgotas ¿Quiénes son los radicales? Los radicales Digamos que eran los Liberales Extremos De la época De José Hilario López O sea Los liberales De 1851 Los que Generaron Todo esta O trajeron De Europa Toda esta Ideología De la revolución Francesa De 1848 Los que generaron El voto Unitario Un voto Una persona Sin importar Su renta Su patrimonio Su color O sea Esa igualdad Total En la Francia En 1848 De hecho Que dio lugar A la Presidencia De José Hilario López El famoso amigo De José María Obando Que lo secundó En tantas Campañas militares Y que fue Uno nos explica Cómo no terminó Siendo acusado También López Con Obando Del famoso Crimen De Antonio José De Zucre Pero ese crimen Se le imputó Fue a Obando Nunca José Hilario López A pesar de ser Su amigo De tantas aventuras Bueno Entonces Ojo con este tema Golgotas Y radicales Y Obando También era un radical Pero Obando Ya había Muerto Recordemos Que había muerto En Cruz Verde En la rebelión Que hicieron juntos Con Contra Don Mariano Espina Rodríguez Y los Golgotas ¿Quiénes eran? Eran unos jóvenes Que empiezan a aparecer Ya no militares Ya no militares Sino que empiezan a aparecer En el escenario político Porque ya se han formado En las universidades Porque quieren ocupar Unos espacios Y Ahí es donde Empieza una semilla Que uno podría Mencionar Entre ellos A Manuel Murillo Toro A Rafael Núñez Que son más Como su nombre Lo indica Digamos que Seguidores del evangelio Más Poéticos Más Temerarios Pero no amigos Del militarismo No Esos son los Golgotas Entonces Estos primeros Presidentes Esto Fue una lucha Entre ambos Estas primeras Presidencias Que dieron lugar A la constitución Del 63 Y esta época Es una lucha Entre Golgotas Y radicales Bueno Entonces ¿Por qué menciono esto? Porque la unión Es decir Manuel Murillo Toro Una especie De Golgota Y curiosamente A pesar de ser llamados Golgotas No es que sean Muy católicos Porque también son Liberales De pensamiento Y en esta época La masonería Juega un papel Muy importante Entonces Como no hay Profesores acá Hay que traerlos Del exterior Pero también Hay que tener cuidado Porque La gran mayoría De súbditos alemanes Pues no son No son católicos ¿Por qué? Pues por la reforma Protestante De Lutero Por el protestantismo En Europa Hay mucho protestantismo Salvo en Francia Y en España Pero querían Traer Gentes Distintos Esa es la reforma Esa es la reforma En la educación Por eso Van por este señor Baiz Súbdito No católico Y lo trae El gobierno De la unión Entonces Berrío Berrío Dice Me van a traer A este señor Entonces yo voy a poner Un profesor de religión Para compensar O contrarrestar Toda esa Ideología Un poco no católica Entonces nombra Director de religión En esa escuela De varones A don Graciliano Acevedo Y también Aprovecha Y empieza a traer Un poco de profesores Católicos Alemanes Eso lo hace Berrío Para hacerle Contrapeso A lo que trae La unión ¿A quién trae Berrío? Entonces trae A Christian Seger A Gustavo Botle Para que Siendo alemanes Pero católicos Colaboren con el señor Baiz En la normal Ahora Esto no le gustó Al gobierno nacional Porque veía Una Antioquia Que se enfrentaba A ella En materia De educación Miren Muy interesante ¿Quién maneja La educación? O el estado central O los territorios Aquí Hay un enfrentamiento Entonces El gobierno nacional Establece Que el 1 de agosto De 1872 Otra escuela Modelo Que vino a convertirse También en normal Escuela normal Al año siguiente Esa 1873 Y que sustituye El modo De modo definitivo A la normal nacional Entonces Ahí vienen Un poco de métodos Que refrescan El tema De la educación Muy bien Y aparece Aparece ya Como protagonista Don Recaredo Don Recaredo de Villa Porque hay que cambiar De presidente Recaredo de Villa Y hagamos una anotación Porque creo que hubo Una imprecisión En la conversación En la conversación pasada En la presentación pasada Recaredo Yo dije que era un rey Visigodo Efectivamente Recaredo Es el nombre De un rey Visigodo Español Pero me equivoqué Al decir Que había Él enfrentado A los árabes Realmente Recaredo Era un rey Visigodo ¿Quiénes eran los visigodos? Recordemos que los visigodos Son los bárbaros Que invaden El imperio romano A raíz de las presiones De el imperio De los unos Atila y compañía Que empujan A estos bárbaros Que son los germanos Que son los Escandinavos Que han llegado a Europa Y Con esa invasión De los unos Desde Asia Pues estos Bárbaros Se ven obligados Casi a Traspasar Sus linderos De sus propios territorios Y se meten A lo que es El imperio romano Podemos decir Que esas son Como las invasiones Bárbaras Esas invasiones Bárbaras Que fueron De godos Se dicen godos Porque vienen De Gotland Gotland Es la tierra De Escandinavia Esas invasiones Bárbaras Se dieron En dos Ostrogodos Y visigodos Los visigodos Los ostrogodos Se quedaron Como en el norte De Italia Y los visigodos Se ubicaron En Francia Y España Como entraron Uno podría decir Que derrotaron A los romanos A los bárbaros Derrotan A los romanos Son las invasiones Bárbaras ¿Por qué? Porque Roma Se ubica En el oriente Roma Digamos que siguiendo La ley del péndulo Se ubica En la ciudad Que fundó Constantino La antigua Bizancio Cuyo nombre Ya es Constantinopla Y Que hoy es Estambul Allá se ubica Roma Y al quedar Desprotegida De cierta forma Occidente Es lo que Aprovechan Los bárbaros Y entran A occidente Esos visigodos Se ubican Entonces En España Francia Y Esos visigodos Los bárbaros Se volvieron Cristianos Se volvieron Cristianos Porque vieron Que en Roma Pues había Una religión Que ya había Sido aceptada Por Constantino Ya la religión Cristiana No era Perseguida Se cristianizan Pero como hay Sismas Hay discusiones Teológicas Apareció un obispo Que se llamó Arrio Y Arrio Pues Creó una herejía Se llamó El arrianismo Porque empezaron A discutir El tema De la Santísima Trinidad Que es lo más complicado Que hay Ese cuento De que hay Un solo hombre Y tres personas Distintas Eso no es tan fácil De entender Y que Y que si primero Es el padre Y después el hijo Y después el Espíritu Santo Eso no es tan fácil De entender Lo cierto del caso Es que la iglesia Católica Dice que Es un solo Dios Y tres personas Distintas Arrio Dijo una cosa Diferente Y crea Y crea El arrianismo Los Visigodos Los visigodos Que entraron A España Son arrianos Pero cristianos Cristianos Pero arrianos Eso es lo que hay En lo que llamamos Hoy España Ahí es donde está Aparece Recaredo El rey Recaredo Por allá Entre los años 500 y 600 Después de Cristo ¿Cuál es? Porque es reconocido Recaredo Porque él dijo Que no iba a pelear Más Con Roma Es decir Con la iglesia Católica Apostólica Y romana Y que él Entonces decide Que él Y sus súbditos Él y sus súbditos Se vuelven Católicos Y dejan de ser Arrianos Esa es La gran El gran aporte De Recaredo Y entonces La España Se vuelve Católica Ese es el nombre Que tiene Nuestro presidente Del estado Soberano De Antioquia Don Recaredo De Villa Y entonces Aparecen Unas Normas Muy interesantes El 7 de agosto De 1873 Entonces se encarga De la presidencia Del estado Don Recaredo De Villa Quien es elegido Por sufragio popular De Antioquia Para el periodo 1873 1877 Donde nació Recaredo En Medellín Es hijo De Don Francisco De Villa Y Tirado Y Doña Estefanía Piedraíta Y Puerta Fíjense que es muy bonito Como los nombres son Los apellidos Tal y tal Equiparando al hombre Y a la mujer Pertenecía a una distinguida familia Y dice Don Francisco Duque Betancur Aunque pobre Pero era una familia Reconocida Pero con grandes capacidades Intelectuales Con gran consagración al trabajo Por lo que logró Hacer una fortuna Importante Estudió en el colegio Estudió en el colegio provincial Y cuando fue elegido Presidente del Estado Soberano De Antioquia Ya era director Gerente Del Banco de Antioquia Recordemos que Mientras de Río Era presidente Había sido designado Don Recaredo de Villa Gerente del Banco de Antioquia El gran vencedor fue él Don Recaredo de Villa Obtuvo 15.521 votos Votaron por Eustorgio Salgar 164 votos Nada comparado con 15.500 Y Don Mariano Ospina Y aquí es curioso ¿Por qué Don Mariano Ospina Aparece con 28 votos Habiendo sido tan importante En Antioquia? Aparece otra vez Mariano Ospina ¿Cuál Mariano Ospina? Don Mariano Ospina Rodríguez Vuelve a aparecer En la historia Del país Y de la región Don Mariano Ospina Rodríguez Digamos que esta fue la época Grande de Mariano Ospina Rodríguez De Pedro Justo Berrío Y ahora De Don Recaredo de Villa Lo cierto es que El presidente es Recaredo de Villa Se posesiona en la catedral En presencia de la legislatura Recordemos que somos Como somos federales Hay legisladores Y el presidente De la legislatura ¿Quién es? Don Mariano Ospina Rodríguez Es el Posiciona a Recaredo de Villa Y la legislatura Después de instalada Aprueba El día 9 de agosto De 1873 Por unanimidad Una proposición honorífica Para el doctor Berrío Que ha sido el héroe De todas estas épocas Y lo nombran Rector ¿Rector de qué? De la Universidad de Antioquia Y aquí pasa otra cosa Curiosa con esta legislatura De 1873 Y es que Mariano Ospina Rodríguez Levando la comunicación Al Papa Pío IX Pío IX Diciéndole textualmente Esta legislatura De este estado Que tengo la honra De presidir La legislatura Es el presidente Del Congreso de Antioquia Deplora profundamente El despojo inícuo De los dominios temporales De la Santa Sede Tan necesarios Para la independencia Y el cargo supremo De las almas Cierro comillas ¿De qué está hablando Don Mariano Ospina? Es que Italia Italia está pasando Por una problemática Interesantísima Recordemos que Italia Tuvo desde la Edad Media Repúblicas La República de Florencia Donde fueron famosos Los Medichis La República de Venecia Donde fueron famosos Los famosos Dux El Dux de Venecia El Dux de Venecia Recordemos las novelas De Shakespeare Por ejemplo El Mercader de Venecia Donde hablan del Dux Los Ducados El Ducado de Milán El Ducado Condado de Ferrara Y la parte sur Que es Nápoles Que pertenecía En alguna época Al Imperio Catalán Y en el centro Roma Pero Roma Era Un territorio importante No era solamente La ciudad Sino que toda la región Central de Italia Pertenecía A la Santa Sede ¿Por qué? Pues eso viene Desde la época De Carlo Magno Por allá En el siglo VIII Después de Cristo Que Carlo Magno Cristianiza Europa El Imperio Carolingio Recordemos que Incluye Alemania Francia Italia Eso es Carlo Magno Y él Decide que Como él es Emperador ungido Por el Papa Pues el Papa Es muy importante Y el Papa Necesita unos territorios Para proteger El Papado Y unos ejércitos Esa es la razón De ser de los estados Pontificios Pero ¿Qué pasó? Pero en esta época Vino la El deseo De los italianos De Unificar Italia Y ahí es donde aparece La reunificación Italiana Para hacer Lo que es hoy Italia Un solo estado Entonces aparece Garibaldi Aparece Cabur Y aparecen Un poco Personajes Que logran Esa reunificación Y Caen los estados Pontificios A esa A esa Despojo Es que se refiere Mariano Espinalo De Ligues En su carta Pío No Como eso es tan importante Lo Seguiremos conversando En la próxima Semana Feliz Semana En la próxima